Un saludo muy especial, les habla el profe César Gordillo, fundador de la comunidad Raging.club y les doy la bienvenida a este análisis a la carta Smart Bulk HCL de Smart Nutrition. Si es la primera vez que vienen por nuestro canal, les contamos que hablamos de suplementación, nutrición, entrenamiento, todo lo relacionado con comer hierro colado. Y nos vamos, como siempre, caballeros y señoritas, con nuestra entrada oficial. Hoy presentamos Smart Bulk de Smart Nutrition. Bueno, esta es, según dicen, una creatina. Pero, ¿qué pasa, muchachos? ¿Qué pasa, señoritas? Están creando unas combinaciones de tantos ingredientes que deja de ser realmente una creatina y se convierte en fórmulas ya sea pre, intra o post entrenamiento. Quiere decir que se puede tomar antes, durante o después del entrenamiento. Cuesta 102 mil pesos. Es una matriz de dos creatinas, monohidrato y HCL. La gran discusión siempre de estos dos tipos de creatina. Vamos a leer rápidamente los compuestos. Tiene creatina HCL, que es combinada con ácido clorhídrico. Recordemos que tiene una mayor asimilación, una velocidad mayor de asimilación, de absorción. Tiene lisina, que hace parte de la estructura molecular de las proteínas y que favorece la recuperación. Es un antioxidante también por excelencia. Creatina monohidrato, todos la conocemos. Allí tiene un gramito, ya vamos a mirar. Betalanina, reduciendo la fatiga, reduciendo la acidez. Glutamina, excelente recuperador. Citrulina, que aumenta la oxigenación. Y precursor del óxido nítrico. Y el astrogene, que es un ingrediente que va a potenciar la asimilación de nutrientes en el organismo. Entonces, ¿qué es lo chévere? Que es muy buena fórmula. Es una fórmula innovadora, algo nuevo acá en Colombia. Y eso es bastante interesante. Bueno, lo que no me gusta es que ya dejan de ser creatinas. ¿Listo? Dejan de ser creatinas. ¿Qué tenemos por acá? La matriz de los dos tipos de creatina. Y las combinaciones de los ingredientes utilizados. La HCL con la monohidrato. La lisina y la betalanina. La glutamina y la citrulina. Miren esto. Y al final, el astragene, que lo que va a hacer es que se asimile mucho mejor. Acá tenemos la presentación. Smart Bull, color verde-blanco. Creo que la relaciono con Hulk. Por ese bulk y ese color verde con negro. 64 servicios nos dice. Quiere decir, no nos muestra la tabla acá directamente. No la encontramos con facilidad. Ahorita miramos. Pero lo que sí sabemos es, haciendo cuentas, que el servicio es más o menos de 7,5 gramos. Para que nos alcance a dar esos 64. ¿Listo? Ahora, por último, miremos esta infografía donde nos muestra las cantidades. Entonces, la monohidrato tiene un gramo y HCL tiene 4 gramos. En total tiene 5 gramos de creatina. Muy interesante. Glutamina como recuperador, un gramo. Citrulina, un gramo como precursor de óxido nítrico. La alicina como antioxidante. Como les decía, y la betalanina con 2 gramos para disminuir la fatiga. Vamos a sumar acá rápidamente. 1, 2, 3. Tenemos 4. Serían 7, 8, 9, 10. 10 gramos. Bueno, ahí hay algo que no me cuadra. Entonces, acá. Citrulina, un gramo. Glutamina, un gramo. Creatina, monohidrato, un gramo. Serían 3. DHCL, 4. Serían 7. Betalanina, 2. Serían 8, 9. Lisina, serían 10. Y astragene, 50 miligramos. No me cuadra porque vamos a mirar rápidamente. Les voy a decir, ustedes no van a ver lo que está en pantalla en este momento. Pero tengo una calculadora en la que voy a coger 480 gramos. Y lo voy a dividir en el número de servicios que nos dice. El número de servicios que nos dice es de 64. Si yo le digo, el resultado me dice 7,5. ¿Listo? Es improbable que el servicio sea de 7,5. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la deducción, muchachos? Que la dosis debe ser 2 de 7,5. ¿Listo? ¿Lo entendemos? 2 de 7,5. Quiere decir que si nosotros hacemos nuevamente el ejercicio y colocamos 480 gramos. Y lo dividimos en 32 servicios, que sería la mitad. El servicio va más o menos de 15 gramos. Y ahí sí nos cuadra. Ahí sí. Entonces, miren. Uno, dos, tres y cuatro, siete, ocho, nueve, diez. Y el resto, otros ingredientes. Sabor a mango biche. Entonces, ojo con eso. No crean que va a durar 64 servicios con la cantidad que le promete. Sino que aquí, a pura deducción, ya sabemos que tiene que utilizarse dos servicios. No nos muestra la tabla, acá no la encontramos. No la muestra en primer momento, debería mostrarla. No la muestra. ¿Listo? Ciento, dos mil pesos. Me parece una fórmula bastante interesante. Y yo la tomaría, más que post-entrenamiento, la tomaría pre-entrenamiento. Porque me parece que la citrulina, la beta-alanina, la creatina, algunos de esos nos pueden servir antes. Sabemos que la creatina funciona con el tiempo. Pero, en mi opinión, la mayoría de los ingredientes funcionan más como un pre que como un post. Pero no pasa nada. No pasa nada. Se puede utilizar así también. Y eso es todo. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse, like, compartir. Y en la parte inferior, toda la información relacionada con Raging.club. Tenemos asesoría en nutrición, entrenamiento. La posibilidad de emprender con nosotros. Distribuyendo suplementación Nutrilite en más de 102 países. Curso de Nutrición. Descarga el libro completamente gratis. Y muchas cosas más para nuestros suscriptores. Ahí abajito pueden leerlas. Y nos vemos en la próxima. Espero que les haya gustado. Caballeros y señoritas, un abrazo muy especial. Y recuerden, parte superior izquierda está el logo, el botón, presiónalo, suscríbete, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones al celular. En la parte inferior izquierda, el video recomendado de hoy. ¡Yupare!